La consigna es extirpar cualquier vestigio de un latrocinio del cuño de Odebrecht. La pregunta número uno plantea ejecutar civilmente a cuanto funcionario público inmiscuido se sentencie. A saber, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país, con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el anexo 1? Este expresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales y exasambleísta admite que en otras circunstancias no avalaría un veto similar, pero... Creo que actualmente es necesario para escarmentar a los funcionarios públicos que no es posible que se repitan estas gravísimas infracciones que afectan a la administración pública, en la cual se han dilapidado miles de millones de dólares, en los cuales se ha afectado a las futuras generaciones con un endeudamiento agresivo. Aquello, sin embargo, es observado con suma cautela por el jurista Julio César Cueva. Argulle que el planteamiento sería contundente. Con una ley de extinción de dominio que además permita no solo sancionar y quitarle los bienes a estas personas, sino seguir la ruta del dinero, el hilo de los testaferros, ¿verdad? Tratar de ver a nombre de quién están estos bienes, porque ustedes comprendrán que quien se ha beneficiado de un acto de corrupción no compra un vehículo a su nombre. En el anexo de la pregunta 1 se establece, sustituyase el artículo 233 de la Constitución por el siguiente texto. Estarán impedidos para ser candidatos a cargos de elección popular, contratar con el Estado, desempeñar empleos o cargos públicos, y perderán sus derechos de participación establecidos en la presente Constitución. Y existan sanciones realmente ejemplificadoras. De nada sirve tener a una persona presa 3, 4, 5 años, si después sale a disfrutar montos de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Es un incentivo. Si nosotros queremos aunar a estas disposiciones normativas tan severas un resultado eficaz, tenemos que cambiar a toda la institucionalidad orgánica del Ecuador que no han estado a las alturas de las exigencias. Surge así una figura aplicada en Colombia desde hace 16 años, al fragor de la danza de las coimas y otros laberintos. Informó Jorge Escobar.